Siempre encontrar mujeres emprendedoras. El gran desafío es que escuchen esta historia, las mujeres se inspiren, porque este año tuvimos en Córdoba una experiencia similar y mucha gente por Twitter me decía ¿por qué hay de 10 speakers, 8 varones y 2 mujeres? Porque hacemos un sacrificio enorme para encontrar mujeres que cuenten su historia. Primero que tengan la historia, que la cuenten y que se animen. Entonces digo, hay un ejemplo, ojalá aparezca alguna amiga emprendedora que se anime a contar su historia. Como era de la puna y como estamos llegando lejos, hay algunos mensajes que llegan, por ejemplo, de acá de Buenos Aires. Dicen, muy buena charla Andy Freire, este gobierno ayuda a emprendedores. Intentando convencer a mi socio a empezar una nueva idea, Maxi de Ramallo, Alberto Rivera, diciendo, me inspiran mucho las historias de emprendedores de San Juan. Y nuestro amigo Tito, que está viendo de Las Vegas, un emprendedor que siempre le tocaba el lugar y que yo estoy replacado en este momento. Bueno, ahora viene el momento de escuchar un joven emprendedor profesional de los medios, con un apellido que lo vincula mucho a los medios y con historias de abuelos emprendedores muy fuertes. En algún momento su espíritu artístico lo llevó a estudiar a Los Ángeles y volvió y comenzó con su carrera ya profesional y de trabajo con su padre. En algunos idas y vueltas, en su carácter emprendedor, termina trabajando en Telefe, dando un poco la dirección artística que su padre en algún momento le tocó, haciendo honor a su apellido y su historia en los medios y en la televisión. Hoy se reparte gran parte de su tiempo estos personajes que están locos y que tienen una vida profesional en Argentina y una vida matrimonial en Estados Unidos y se reparte gran parte de su tiempo entre Argentina y Miami. Se dan cuenta que todos estamos locos. Esto más Yankelevich. Un aplauso para él para recibirlo y escuchar su historia. Bueno, creo que ya Lucho dijo todo lo que tenía que decir. Por empezar quiero decirles que estoy muy nervioso. Si bien yo soy de los medios, nadie que trabaja atrás de cámara normalmente se anima a estar arriba de un escenario. Claramente me obligaron a estar acá. Y quería contarles un poco qué hago acá. Cuando me dijeron estaría bueno que vengas a hablar a una charla de emprendedores, yo dije, mirá, yo trabajo en una empresa, una multinacional, una compañía grande. Digo, ¿qué tengo que ver yo con un emprendedor? No, pero vos emprendiste mucho en tu vida, en tu pasado. Dije, bueno, está bien, dejame que analice un poco. No, y además hay una forma de llamar a los emprendedores adentro de las empresas. Dije, ¿cuál es? Intrapreneur. Nunca la había escuchado. Entonces me puse a googlear y me di cuenta que había tres características que tenían que ver conmigo. La primera es que somos tomadores de riesgos. La segunda es que no nos motive el dinero. Está mi jefe por ahí, así que mejor que no lo escuche tanto. Pero si bien un poco el dinero nos puede llegar a motivar, lo que más nos motiva son los desafíos. Y la tercera es que tenemos confianza para romper los moldes y llevar a la empresa al siguiente nivel. Por supuesto que cuando dije, sí, voy a estar acá, me junté con mi equipo y les dije, por favor, ayúdenme. Gracias a los que están acá y me dieron una mano, porque sin ellos hubiese sido mucho más difícil. Y encontramos tres palabras que me acompañaron en toda mi vida y me siguen acompañando. Destino, motivación y desafío. Mi primer desafío fue en estos pasillos. Tenía cinco años y con los libretos de un programa de televisión me encargaba de hacer avioncitos. Los tiraba lo más alto que podía. Y ese era el desafío, a ver cuán alto podían llegar. La verdad que no llegué, el destino no me llevó a ser piloto de avión, que era lo que en algún momento soñé ser. Pero sí estoy trabajando en televisión. Ese programa era Mesa de Noticias, que evidentemente no solo marcó una generación, sino que me marcó mucho a mí. ¿Por qué me marcó a mí? Porque yo estaba del otro lado, estaba viendo la magia de la televisión desde que era chiquito. Acompañaba a mi papá, que era el productor del programa, a mi mamá, que la verán ahí, que hacía sensorista, actuaba en el programa. Y de alguna manera empecé a vivir el backstage. Me di cuenta de lo que era una isla de edición, lo que era apretar la botonera de colores y cortar de una cámara a la otra. Me di cuenta que los personajes del programa eran actores que se maquillaban. Y también me di cuenta que las escenografías, eran simples escenografías, no eran paredes. Incluso había algo que era bastante mágico, que era un ascensor. Y ese ascensor estaba en planta baja. Sin embargo, mi mamá en televisión decía esto. Bueno, no arrancó. Decía, segundo, no sé si se acuerdan, los que tuvieron la oportunidad de ver Mesa de Noticias se deben acordar. Bueno, después de esta experiencia, me voy a Telefe, la compañía en la cual trabajo hoy por hoy. Pabón 2444, el viejo edificio que hoy casualmente estamos vendiendo. Si yo no iba a Telefe, literalmente no veía a mi familia. Era la manera de estar con ellos. Mi papá era el director de contenidos de la compañía. Mi mamá era conductora y mi hermana trabajaba en el mismo programa de mi mamá. La realidad es que Telefe para nosotros siempre fue mucho más que un canal de televisión. Telefe es parte de la familia Yankelevich. Y casualmente en ese tiempo, cuando yo tenía más o menos 13 años, mamá estaba haciendo ese programa, Júgate conmigo, que también marcó una generación y que, por supuesto, también me marcó a mí. ¿Por qué? Porque si bien me gustaba la adrenalina eso de ir y ver a la gente, siempre había tribunas de mil personas, chicas gritando, adolescentes. La verdad que era increíble. Cuando la iba a visitar a mi mamá al set, había chicas que gritaban, y no solo gritaban los nombres de los demás, gritaban mi nombre. Yo escuchaba, Tomás, Tomás. Entonces, obviamente que era porque era el hijo de Cris. Después de escucharlo tantas veces, me fui acostumbrando. Pero la verdad que el miedo que tenía de estar ahí adelante, lo sigo teniendo hoy. Y miren los nervios que tengo. Después de un tiempo, yo pongo la palabra legado, porque yo tenía ganas de estudiar cine, tenía ganas de seguir detrás de cámara. Sabía que estando en Argentina era muy difícil separarme de esta familia. Todos trabajaban en Telefe, y yo iba a ir a trabajar a Telefe. Así que, obviamente, por esas cosas del destino, y porque yo era bastante colgado, no me llegué a anotar a la facultad, y mi papá me dijo, boludeando no te vas a quedar. El lunes 8 de enero, te quiero en la oficina. Un chico de 17, 18 años, recién terminando la secundaria, obviamente que en su cabeza tenía pensado veranear como mínimo todo enero. Pero la verdad que lo que me dijo mi viejo me marcó, y el 8 de enero le golpeé la puerta de la oficina, y le dije, papá, ¿qué estoy? Y me dijo, ¿qué haces acá? Nunca le había avisado que iba a ir, lo sorprendí, y me dijo, ¿vos querés ser director? Perfecto. Te voy a mandar edición. Es el mejor lugar donde podés aprender. Y no solo aprendí a editar, sino que realmente, cada una de esas promociones, porque el lugar a donde fui a editar era promociones, que duran 30 segundos, son un mini emprendimiento. Cada vez que yo hacía algo y que tenía que armarlo, y no era como ahora que te metés en una computadora, era de una máquina a otra máquina. Te equivocabas en un corte y venía el jefe, el gran jefe, que era mi viejo, y decía, corregí acá, saca acá, y para mí eran dos horas más de tiempo que tenía que editar. Bueno, cuestión que aprendí muchísimo, y aprendí muchísimo del legado familiar y del legado de Telefe, porque en promociones era donde la marca Telefe tenía más prestancia, era donde uno aprendía lo que significaba el valor de las pelotas, y casualmente, donde uno vendía los productos de la compañía. A los seis meses, como cualquier inquieto, cualquiera de ustedes seguramente debe ser así, le dije a mi jefe, que no era mi viejo, otro, le dije, por favor, mirá, ya aprendí todo lo que tenía que aprender, necesito avanzar, ya aprendí a editar, y no sentía que tenía mucho más futuro ahí, quería aprender más. Así que me pasé a producción, obviamente asistente de producción, tenía 18 años, el productor ejecutivo sigue laburando hoy conmigo, y me dice a las dos semanas, mirá, tengo un incendio, me tengo que ir a hacer otro programa, quedate vos con el programa. No, me quedo yo con el programa, soy asistente de producción. No, no, sí, quedate vos con el programa. Vengo los sábados, que es cuando grabamos, y vos en la semana, armálo vos, ya lo tenés totalmente claro. Bueno, está bien, cuestión que esas cosas terminan ayudando porque o las hacés o las hacés, no tenés alternativa. La verdad que no fue bien, el programa estaba hace varios años, innovamos, cambiamos algunas cosas. Yo me sentía muy, muy feliz cada vez que iba al canal los sábados, porque estaba vacío, y era como mi espacio. Llegamos al programa en vivo, el rating empezó a subir, hasta que lamentablemente, Leonardo Simos, el conductor, se quitó la vida. Fue un momento duro para mí, y obviamente para toda la familia. Sinceramente, Leonardo, más allá de que estaba pasando por un mal momento, él cuando venía al programa era súper feliz. Y una de las cosas que dijo, que dejó dicha en una carta, fue, por favor, sigan con el programa, que es el lugar a donde yo me siento feliz. Y ahí aprendí en carne propia lo que es el famoso, el show debe continuar. Y continuamos. No fue lo mismo, pero continuamos. Cuando termina Tate Show, al otro año, me voy a trabajar a Chiquititas. Otro programa bastante icónico, en donde empiezo a trabajar con mamá y con mi hermana. Mi vieja era la productora general, yo era el productor de estudio. Y la verdad que de nuevo me empezó a picar el bichito y la necesidad de empezar a dirigir. Estaba todo el tiempo al lado del director, viendo cómo dirigía, y tenía ganas de pegarle un codazo y meterme yo a apretar los botones. Así que dije, o me quedo acá y hago carrera acá, o me voy a estudiar afuera, y corto un poco con el cordón de la familia. Y lo corté. Me fui a Los Ángeles, a Estados Unidos. Hice carrera ahí. La facultad, así como la ven, está pegada al lado de lo que, donde antes se entregaban los Oscars, se llama Shrine Auditorium, y mi casa estaba atrás. Y esta es ironía de la vida. Uno siempre sueña, me voy a ir a estudiar cine, voy a ganar un Oscar, voy a dirigir, y no sé qué, obviamente que eso nunca sucedió. Pero lo que me pasaba en ese momento era todo lo contrario. Cada vez que había un Oscar, a mí me ponía la alfombra roja y yo tenía que dar una vuelta de tres kilómetros para llegar a la facultad y puteaba como el mejor. Cuestión que, después de mucho tiempo, va mucho, no tanto, le metí bastante garra, termino la facultad, y oh casualidad, me entregan el diploma en el mismo Shrine Auditorium. Entonces, me subo al escenario, recibo el premio, va el premio, recibo el diploma, ese diploma me lo entregó Ron Howard, que obviamente está de espaldas. Tenía una foto en un momento en donde estaba de frente, nunca la encontré, pero confíen que es Ron Howard, que ese año se había ganado el Oscar a Mejor Director por la película Una Mente Brillante. Y hay algo que dijo Ron que fue bastante interesante, que es, ustedes tienen algo que yo no tengo, y yo tengo algo que ustedes en algún momento pueden llegar a tener. Obviamente estaba hablando de un título universitario, él no había tenido la posibilidad, había arrancado a estudiar en USC, pero no había terminado. Y más allá del orgullo y las lágrimas de mi familia, que estuvieron todos ahí, piensen que era el primer universitario de la familia, hoy por hoy, tal vez le haría un trueque a Ron y le diría, che, te doy mi título universitario y vos dame el Oscar. Volví a Argentina. Mi viejo ya estaba con su productora RGB y había armado un programa que se llamó Popstars y de ese programa salieron las famosas bandanas que ahora están dando vuelta de nuevo. Y mi viejo me dice, mirá, la verdad creo que estaría bueno hacer una película. Y yo dije, bueno, dale, yo te la armo, pero tenía cierto escepticismo de hacer una película comercial. Había estudiado cine y creía que estaba para más. Entonces, empecé a armar la película, me junté con algunos directores, entre ellos uno que era bastante joven y le estaba yendo muy bien y me dijo, mirá, la verdad no es mi película, pero me encantaría laburar con vos. Por suerte sigo llevándome muy bien. Ese chico, que tiene mi edad, es Damián Cifrón. Y si bien, cuando Damián dijo que no, yo me metí, empecé a trabajar más, empecé a escribir la película con un autor, la coescribí, finalmente terminé dirigiéndola y obviamente me olvidé de esto de, uy, no voy a poner mi nombre en una película comercial. Bueno, lo puse y lo puse con orgullo. Más allá de que obviamente no era una película destinada a ganar un Oscar o a ser nominada como Relatos Salvajes que hizo Damián, fue la película argentina más vista de ese año. Y lo más importante es la sensación que yo tuve al dirigir, que eso es importante también para cada uno de ustedes, cuando ustedes tengan esta sensación que es la de un chiquito arriba de una montaña rusa, la de disfrutar el momento, la de olvidarte de las cosas, estar en una especie de trance. Yo iba a la mañana a dirigir y de repente a las 8 de la noche me dolía la panza y decía, ¿qué pasa? No había ido al baño y no había hecho pisa en todo el día porque había estado todo el tiempo concentrado en lo que estaba haciendo, lo estaba disfrutando. Esa sensación de chiquito arriba del carrito de la montaña rusa es lo que yo siento cuando dirijo. Es algo que llevo adentro y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, que hace mucho que no lo hago, tengo esa sensación. Me voy a trabajar con mi viejo, obviamente me hubiese encantado en algún momento cortar el cordón, pero estaba difícil y empiezo a ayudarlo con los contenidos adentro de RGB. Entre otras cosas, hicimos la película de R-Way y uno de los últimos proyectos dentro de mi laburo ahí dentro de la compañía fue Amor Mío. Yo ya estaba con ganas de cortar y armar mi propio emprendimiento. si bien laburábamos bien con el viejo no me sentía cómodo en algunas cosas y armamos Amor Mío. Amor Mío era una idea de mi hermana, una comedia que obviamente trabajamos en conjunto con mi viejo, con mi hermana y con mi mamá y lo que yo sentí en ese momento es que lo teníamos que virar más a un estilo sitcom. Todavía no había salido casado con hijos, yo había vivido mucho la sitcom en Estados Unidos y bueno, me lo tomaron y me dijeron che, ¿y por qué no haces el piloto y por qué no se ayudas a armarlo y esto y lo otro? Y dije, bueno, dale, voy a hacer el piloto pero yo hago el piloto y me voy. Y bueno, bárbaro, hice el piloto, lo presentaron en Telefe, otra vez Telefe, claramente está en el destino. Les gustó la gente de Telefe y lo que me dijeron fue, va, lo que me dijeron, lo que le dijeron a mis padres fue, está buenísimo pero por favor que lo dirija la persona que dirigió el piloto porque tiene un ojo distinto y nos gustaría que fuese esa persona. Me viene a buscar mi viejo y me dice, che, lo compran si estás. Yo te dije, me iba a ir. Dale, bueno, está bien, hago los primeros 20 capítulos y después me voy. Cuestión que, después de 130 capítulos de Argentina y 180 de México, corté mi cordón. Y todos ustedes deben pensar, bueno, hizo su película, armó su productora, no, todo lo contrario. Armé una tiquetera. ¿Por qué armé una tiquetera? Porque evidentemente tenía un cagazo bárbaro de avanzar y de hacer los contenidos que yo en algún momento soñaba. Y dije, bueno, armó una tiquetera. Yo había tenido una experiencia. Cuando estudié cine en Estados Unidos, iba al cine prácticamente todos los días y los tickets los compraba a través de un sistema telefónico. Obviamente, ya para esta altura había páginas web. Creo que está el que la diseñó por acá, si no me equivoco. Y la verdad que fue una aventura. Hicimos realmente, creo que hicimos todo bien. Yo le puse mi tiempo, mi físico, mi cabeza, mi dinero. Tenía otros dos socios que no pusieron tanto, pero que participaron. Había uno que tenía el software de venta de tickets, así que era importante que fuera parte. Y obviamente, lo que no estaba a nuestro alcance y podía salir mal, salió mal. Uno de los ejemplos es que estábamos por cerrar el contrato con Hoyts para venderle entradas y una semana antes de firmar se vendió un fondo de inversión y por supuesto dijeron, no, lo vamos a hacer nosotros, chau, afuera. Así que, finalmente, di por hecho el ciclo. Algunos emprendedores creo que tardan tres, cuatro semanas y tienen un análisis de apenas fracaso, paso a la próxima idea, yo tardé tres años. Después de esos tres años y en simultáneo empecé a armar mi productora finalmente. Dije, bueno, ya que realmente no me fue bien en la etiquetera, que era básicamente un sustento económico para poder fallar con la productora, dije, bueno, voy a la productora y si fallo, fallo. Entre muchos libretos y ideas que fuimos armando, terminamos haciendo dos pilotos, uno se llamó Caribe Sur, una sitcom, se ve que yo me sentía muy cómodo con la comedia, que seguramente no conozcan porque no vio la luz. Y otra que se llamó Super Torpe, que si tienen algún hermano chiquito puede ser que la haya visto en Disney Channel o mismo en Telefe. La verdad que con Super Torpe nos fue realmente bien, se la fuimos a vender a Disney y le gustó y después en una de esas ferias que hoy por hoy yo voy con toda la estructura de Telefe y en esa época iba, bueno, parecido vestido, iba parecido ahora, pero iba sin acreditación, sin plata y tratando de golpear puertas que no se abrían. Bueno, una de esas puertas se abrió, me recibió la gente de Telefe y la verdad que les encantó Super Torpe. ese año fue un año muy difícil para mí. Difícil por varios motivos, difícil y con un sin sabor. Nació mi hijo, Inti. Ya voy. Es difícil porque encima están mis viejos ahí. Y falleció mi hermana. Yo sabía que esto no lo tenía que hacer. La verdad que es muy raro cuando te pasa, esto pasó en tres meses de diferencia, nació mi hijo y a los tres meses falleció Ro. El amor y el dolor mezclados es algo inexplicable. Pero bueno, ahora estoy evidentemente sacándome cosas que en algún momento no me saqué. gracias. Nació Inti, pasó lo de Ro. Yo sentía que era el padre de mis padres, si bien saben ustedes que nunca lo fui. Crecí 10 años de golpe. La responsabilidad que sentí en ese momento fue enorme. Y la verdad que aprendí un montón de cosas. Me estaban pasando muchas cosas en simultáneo. Estaba con este emprendimiento con Super Torpe en preproducción. Me estaba haciendo una casa. Dicen por ahí que los psicólogos normalmente dicen que cuando te pasa alguno de estos eventos sueltos podés tener un estresazo. A mí me pasaron todos juntos. Fue un tsunami que en vez de destruirme me hizo más fuerte. Me hizo más, no sé si la palabra es frío, pero terminó ayudándome. Bueno, y siguió Super Torpe. Armamos la preproducción con una rareza que Super Torpe se hizo adentro adentro de Telefe. Telefe evidentemente en ese momento tenía su manera de aportar el estudio, las cámaras y yo venía totalmente afuera y me di cuenta estando en Telefe que teníamos una posibilidad enorme de cambiar las cosas. La verdad que lo que yo veía lo sentía antiguo, viejo. Pero bueno, nada, era un pensamiento. Yo estaba focalizado con mi programa. Cuestión que no me expliquen por qué, pero esto pasó a los 3, 4 meses. No sé si por el legado, si por el destino, si por el pan abajo del brazo que trae un hijo, si porque mi hermana estaba empujando desde algún lugar, pero me llegó el llamado. ¿Y cuál fue el llamado? Me llamaron de Telefe y me dijeron querés manejar los contenidos del canal y para mí fue algo rarísimo. Nunca me había imaginado en ese lugar. La verdad que había visto cómo había laburado a mi viejo y no sentía, si bien me parecía súper interesante y me encantaba el desafío, no sentía que tal vez que yo estaba capacitado para hacerlo. sinceramente tenía un track record de otras cosas, no de eso. Por supuesto tenía ADN de televisión, ya lo estuve contando recién. Era joven, ahora soy joven pero un poquito menos. Tenía mucha confianza en mí mismo y por otro lado pensé, bueno, me están comprando a mí y se están llevando un asesor como mi viejo gratis. La verdad no estaba nada mal y yo sabía que mi viejo en ese sentido me iba a apoyar. Así que me tiré a la pileta, le di para adelante, fue una aventura y sigue siendo una aventura maravillosa y en vez de ser un carrito en la montaña rusa ahora manejo el parque de diversiones entero. Más allá de que la pasión por dirigir sigue siendo algo algo que tengo ahí que sigue siendo una zanahoria. La adrenalina del parque de diversiones les puedo asegurar que es maravillosa. El primer año no fue tan simpático. No sé si llegan a leer pero había mucha gente que no me quería en Telefe. Tampoco es que nos estaba yendo tan bien. Teníamos que manejar el corto plazo y el mediano plazo. ni siquiera era a largo plazo porque la transformación de la compañía venía para más adelante pero el corto y el mediano. Estábamos construyendo generando el contenido para el año siguiente pero al mismo tiempo teníamos que salir de segundos. Telefe estaba a segundo y había sido líder toda su vida y necesitábamos avanzar. No sé si leen pero dice empujar otro año por suerte en esa me sacaron con remera porque estaba en la playa. Ahora le dicen Telefe decidió mantener a Yankelevich había alguna esperanza. La verdad que aprendí mucho aprendí que el sentido de urgencia en la televisión es inmediato hasta ese momento no lo tenía tan claro. Esta operación de prensa fue en diciembre y a partir de enero hicimos cambios drásticos si bien ya habíamos generado un montón de contenido los aceleramos. No solo los aceleramos sino que volvimos al ADN de Telefe a la familia a mi familia. Pasamos de estar segundos a estar primeros y a partir de ese enero ganamos 41 meses consecutivos. Después perdimos algunos pero seguimos manteniendo el liderazgo año tras año. Mi viejo más allá de estar hablando de mi historia es importante hablar de mi familia porque en mi familia hay muchos emprendedores uno de ellos es el viejo. Papá hizo desde programas de televisión obras de teatro manejó bandas la verdad que hizo de todo pero su sueño de alguna forma siempre fue Telefe y hoy por hoy estoy intentando cuidarlo lo más posible. Mamá Cris Morena es una gran emprendedora arrancó como modelo fue actriz fue actriz fue conductora hoy es productora y siempre fue vamos a decir poetiza ¿sí? Bueno ya sé compositora ni hablar compositora ni hablar pero digo siempre escribió la verdad que que más allá de todos sus éxitos el secreto que ella tiene es ir siempre un paso más pero no un paso más con la cabeza un paso más con el corazón ella le pone todo a todo lo que hace tiene una pasión o sea no puede hacer algo si ella no está apasionada y una de las cosas que les quería contar que ustedes no conocen básicamente es cuando yo era chico y en casa evidentemente no sé no me acuerdo ahora por qué pero no había laburo mi vieja se puso a vender ropa y en mi casa entraba la ropa salía la ropa entraba la ropa salía la ropa cuestión que me enteré con ese ese emprendimiento de ropa y no sé por qué lo dejaste porque tal vez hoy serías una gran empresaria textil no sé si nos compramos un departamento no me acuerdo bien cómo fue pero la verdad que le fue muy bien dentro de mi de mis antepasados también hay emprendedores en el lado de mamá mi bisabuelo en 1920 se le ocurrió que podía armar una academia en donde la gente pudiera aprender a escribir a máquina no sé si se acuerdan de esto hay mucha gente veo muchas caras jóvenes pero creó las academias Pittman y alrededor de 1970 ya cuando las academias estaban planeando pero empezando a bajar 10% de toda la población argentina pasaron por estas academias y no solo eso sino que como dice el cartel es con este diploma usted consigue trabajo las mujeres especialmente de clase media y clase baja todas conseguían trabajo cuando salían de academias Pittman y del lado de papá está mi bisabuelo mi bisabuelo que empezó arreglando radios después de que arregló radios y que tuvo su local dijo me voy a comprar una radio porque lo apasionaba después de comprarse una radio se compró otra radio hasta que armó la primer cadena nacional de radio de la Argentina Radio Nacional Belgrano ya para ese entonces era un empresario importante tuvo la tragedia que un hijo se enfermó terminalmente y ese hijo estaba apasionado por un nuevo medio la televisión mi abuelo se subió un barco se fue a Estados Unidos que era donde podía conseguir la antena y las cámaras y le dijeron todo bien Jaime en cuatro años hablamos había una reserva de cuatro años para este nuevo medio él insistió les dio todos los motivos de por qué se lo tenía que llevar evidentemente fue muy insistente porque cuando se estaba subiendo al barco le dijeron Jaime está tu antena ¿cómo que está mi antena? ¿no eran cuatro años? sí mirá lo que pasa que acabamos de entrar en guerra con la Unión Soviética que iba para Rusia te la podés llevar vos así que por esas cosas del destino por su perseverancia y por la guerra fría nosotros fuimos el segundo país en América en tener televisión y uno de los primeros en el mundo y para cerrar con la familia no sé si se dan cuenta que eso es el mismo pasillo que yo tiraba avioncitos cuando era chiquito hoy por hoy lleva el nombre de don Jaime Yankelevich bueno volvemos a Telefe ya estoy mareado perdón y obviamente los 20 minutos ahí dice time up hace 10 seguro pero bueno es difícil yo creo que a Telefe lo podemos dividir en tres etapas la etapa de su creación que fue la que en la que participó mi padre los primeros 10 años de Telefe los segundos 10 años de Telefe que fue la consolidación y estos años en donde estoy transitando yo que es la transformación la verdad que ni yo creía que iba a dedicarle tanto tiempo a la transformación de la compañía mi cabeza estaba en qué contenidos tenía que hacer cómo los tenía que hacer que sigue estando y hay un gran equipo que trabaja para eso pero nunca me imaginé que yo iba a estar pensando más en cómo mejorar ciertas cosas ciertos ciertos procesos adentro de la compañía que podían ayudar a tener de alguna manera más dinero para generar más hubo un cambio de timón ese cambio de timón básicamente fue la reestructuración del directorio entraron cargas nuevas algunas cambiaron de trabajo y lo más importante es que tomamos la decisión de que si bien el status quo que nos seguía siendo redituable hasta ahora que tiene que ver con la monopantalla y la televisión abierta era lo teníamos que cambiar teníamos que apuntar hacia nuevas tecnologías hacia la diversificación de no sólo de los productos sino de las plataformas y para hacer eso obviamente teníamos que encontrar una vuelta de dónde sacar el dinero porque no por supuesto que en las empresas como la nuestra generar generar cajas generar ya me estoy yendo para algo muy financiero vamos a salir de ahí no es no es tan fácil yo también me tuve que transformar tuve que adaptarme venía de de una vida bastante independiente si bien había trabajado con mis padres me daban mucha libertad y tuve que aprender lo que era consensuar ideas hoy por hoy me sigue costando bastante pero sé que de alguna manera me fui adaptando y empecé a pelear las peleas que sentía que eran necesarias y las otras dejarlas de lado no todas las peleas hay que pelearlas por igual por supuesto que aparecieron los directorios los comités no sé si hay alguno de ustedes que trabaja en alguna compañía que obviamente deben tener comités comités de gastos o mismo los emprendedores que se suben acá al escenario y tienen que ir a buscar dinero seguramente les debe pasar que tienen que organizarse para poder convencer a la gente bueno yo mi trabajo más que generar contenidos es intentar convencer a la gente para que se hagan las cosas y básicamente una de las cosas que para mí era muy importante era esta de encontrarle la vuelta para cambiar el paradigma no podemos ninguna empresa tiene la capacidad de crecer o de seguir subsistiendo si no se adapta cualquier empresa que sea líder y no hablo del famoso liderazgo del podio el que pueden leer los ratings en algún tweet o lo que sea ese es un liderazgo que por supuesto que es importante pero no es el único hablo del real liderazgo de poder tener una empresa que sea un ejemplo un ejemplo para adentro y un ejemplo para afuera ahora para invertir en una empresa de esas características había que sacar el dinero de algún lado y en mi caso particular yo era el que estaba sentado arriba del banquito del dinero de la producción entonces teníamos que encontrar una manera para eficientizarla para cambiarle el paradigma para que todos entiendan que teníamos posibilidades de crecer y no de seguir en el mismo estado en el que estábamos la verdad que nosotros no nos queríamos convertir ni en Kodak que no vio venir las camaritas digitales las cámaras que hoy por hoy tienen en sus celulares y desapareció ni tampoco queríamos ser Blockbuster que nunca vio venir a Netflix y se la llevó de frente entonces básicamente creo que para ilustrar parte de lo que hicimos porque obviamente fueron muchas cosas más internas muchísimas quiero dividir el ciclo de la televisión en tres generaciones la generación de mis padres que apenas tenían una tele y tenían que acercarse a cambiar de canal con la perilla y había como mucho cuatro o cinco canales con lo cual el contenido lo decidía una persona sentada en un sillón parecido al que tengo yo ahora después estuvo mi generación que es la generación donde apareció el cable aparecieron más oportunidades de contenidos a nivel de contenidos pero seguía habiendo una grilla había una era lineal más allá de que uno podía armarse su propia grilla cambiando entre canal y canal siendo de un canal al otro y utilizando el control remoto que hoy por hoy lamentablemente se usa mucho y la generación de mi hijo la generación de mi hijo es una generación que no está acostumbrada a que le programen nada absolutamente nada como verán ahí en la tablet cada uno ve el contenido que quiere en el momento que quiere y en el lugar que quiere si nosotros no nos adaptamos a este modo de consumo lo que nos podía llegar a pasar era convertirnos en Blockbuster y bueno empezamos a cambiar estamos en el medio del río todavía nos falta pero tenemos oportunidad todavía de llegar al otro lado y Telefe empezó a cambiar diversificamos plataformas ¿qué quiere decir esto? en vez de quedarnos con la monopantalla que hoy sigue siendo la principal fuente de ingreso empezamos a poner nuestros contenidos en Telefecom en la web empezamos a poner nuestros contenidos en Mi Telefe que es nuestra aplicación de celulares y empezamos a poner nuestros contenidos incluso en otras plataformas que no eran nuestras como YouTube la realidad es que si bien hoy por hoy no son una fuente de negocio grande es donde están los consumidores mirando el contenido y si bien el encendido de la televisión de alguna manera empezó a bajar hubiese bajado de la misma forma porque la gente ya estaba en otro lugar mirando y preferentemente es mejor que miren nuestro contenido que que miren otro así que otra de las cosas que hicimos fue diversificar la manera de producir de generar contenido no quedarnos nosotros generando absolutamente el contenido coproducir no solo internamente sino internacionalmente empezamos a hacer coproducciones grandes afuera y por otro lado también empezamos asociarnos con chicos que venían con su celular y que empezaban a contar sus historias y que en las redes sociales empezaban a funcionar la verdad que el contenido hoy por hoy está totalmente democratizado cualquiera puede generar contenido y nosotros tenemos que estar ahí acompañando a los creadores y generadores de contenido porque es lo único es lo único que va a seguir estando acá para siempre después las plataformas van a cambiar todos algún día en el futuro vamos a ver en 3D hologramas nos van a acariciar la cara pero el contenido las historias no van a desaparecer nunca así que sabiendo eso desde Telefe lo que tenemos absolutamente claro es que el contenido es nuestra única opción volviendo al arranque de esta charla les dije que me había acompañado el destino la motivación el desafío el destino me trajo hasta acá me cargué la mochila el legado el legado en la espalda pasaron ya 5 años desde desde mi entrada a Telefe la verdad que hicimos mucho viendo hacia atrás si bien siempre en los comités tal vez yo estoy un poquito acelerado y quiero que las cosas salgan más rápido me doy cuenta que las fichas fueron entrando en el rompecabezas en el momento justo en el caso de la motivación en algún momento todavía tengo la zanahoria y está bueno que cada uno tenga su propia zanahoria aunque la zanahoria solo sirva para tenerlo en el final del camino y que en el mientras tanto tengamos esas ganas de ir para adelante mi zanahoria sigue siendo volver a dirigir en algún momento seguramente voy a despuntar el vicio pero teniendo tantos desafíos en Telefe por delante como dije recién estamos a mitad del río la verdad que lo que me motiva es poder cumplir esos desafíos llegar con esos desafíos y generar la empresa que en algún momento soñó mi viejo que entró un poquito en debacle que estamos viendo cómo la levantamos y que mi hermana desde allá arriba constantemente nos acompaña para que nos vaya bien espero que les haya servido mi experiencia y ojalá que puedan emprender no solo con proyectos chiquitos con proyectos grandes metiéndose en una empresa en todos lados tienen capacidad y oportunidades de emprender lo único que no tienen que tener es miedo si no tienen miedo vayan para adelante y si se chocan se chocan pero siempre van a tener del otro lado estoy seguro que van a tener del otro lado un mentor que los va a escuchar muchas gracias 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 Tommy me pasé un poco un poquito pensar que en la tele